La pelota viene al área, va corriendo, Beltrán, Beltrán, al medio, ¡Trofaco! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Franco! ¡Franco nunca! ¡Franco entró para volver a la pelota al medio de Beltrán! ¡Y tocar contra la última zona de bachado para que a los 19 minutos de juego de este primer tiempo, Cerro Largo se ponga en ventaja en tanto contra cero! Es merecido, ¿no? Un único equipo en campo de juego, y le llegó el momento de celebrar para el juvenil Franco, ¿no? Que lo había buscado, la pelota de Lima, Lima que combina con el mal vuelo, el tran, el toque rápido y certero allí para que le pina de primera, Un muy lindo gol convierte, Franco, para darle a Cerro Largo la merecida ventaja parcial y la segunda permanencia en primera división. Cerro Largo, uno, retista cero. Va a levantar ese centro la última zona. Estaba también Tizón, Cerro Largo lo mandó que se fuera a quejar a verga. En el área, al segundo palo, está Emanuel Beltrán, está Chiqui Villar, está esperando también en la media luna a Viera conjuntamente con el Tizón Lima. Atención a esto, va volando el centro, entró Ventaberri, golpe de cabeza, devuelve Keiró, complementa por aquel costado para sacar la pelota andrada. Otro balón que va a tocar un corzo. Va para Emanuel Beltrán, devuelve para el tiro, puso al área, entró para cabecear. ¡Gol! ¡Gol! ¡Correa! ¡Gol! ¡Gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Correa! ¡Gol un centro derecha! De Emanuel Beltrán para el tiro, Lima. El centro al área y entró Lucas Correa. Para, señoras, señores, a los once minutos del segundo tiempo, cuando no jugaba bien el equipo azul y blanco, poné el segundo tanto. Con los mismos protagonistas, prácticamente. Solamente quien ejecutó la obra que fue, en este caso, Lucas Correa. Pero la combinación entre Lima y Beltrán, una vez más por sector derecho, esta vez en el arco que da hacia los talleres. Bueno, termina con el cabellazo de Lucas Correa para el segundo tanto que ahora sí da otra tranquilidad cuando Rentista prácticamente manejaba la mitad del campo y comenzaba a inquietar sobre la última zona. Un 2 a 0 que va a ser difícil de remontar por parte del conjunto visitante. Círculo en la última zona, vuelve a rebotar la pelota en un hombre de Rentista. Miro mi cronómetro, me da 44 del tercer minuto. Van a jugar adentro, 5 adicionaron. Otra vez a Viera, a Viera, ahora se le escapa al nuestro fuera de la cancha y lateral rojo. Casarigo Automóvil, cambiamos la forma de hacer negocios. Ahora venís y plantea la manera de pagar. ¿Quieres llevarlo 100% financiado? Podés. ¿Querés entregar tu auto o moto? Podés. ¿Un inmueble? También podés. ¿Tenés ganado para entregarte? Lo tomamos. Es así de simple, vos nos planteás el negocio. Pasá por nuestra sucursal de Río Branco, en Sarbia, esquina Rodó. Y no te olvides, Casarigo, te entrega tu auto en cualquier parte del país. Baja con el pecho y revienta al Rafa García. Le tiró a Miranda. Miranda que se apuró con una pelota de vida para Emanuel Beltrán. Apurado para Guayo. ¿Por qué no la aguantó un poquito? Vino la pelota para Busquiazo. Golpe de cabeza. Devuelve Viera y Núñez en la mitad de la cancha. No corre el chiqui porque está adelantado. Sí va Miranda. La pelota le pega en el coco. A Miranda. Le quedó para el chiqui. Corre Villar otra vez. A la última zona. Villar a ver si llega. Llego. La dejó adentro, pero se pasa en la carrera. De todas maneras, Villar ha metido hasta el último minuto. Ha dejado el alma en la cancha. El número diecinueve le faltó solo el gol en ese tiro de penal que atajó el golero. El profesional radio. Todo lo que tenía que saber para estar informado de lunes a viernes de siete a nueve. Edgardo, el Ibir y Gerardo Villarles se llevan toda la información de primera mano. Por ahí me interesa. Radio Río Branco. Sale Cerro Largo. Pelota para Viera. Tírala acá. Vino para Villar. Hásela. Va corriendo Viera. Corre. Pasa toda máquina. Viera todavía le queda. Algo de ahí el moreno número veintiuno al piso. Bueno. Bueno. Para mí tiene que ser expulsado. Le perdonan la vida. Le perdona la vida Tejera Andrada porque pegó una patada descalificadora hasta el mismo Andrada. Estaba entregado esperando que lo expulsaran. Sí, sí, sí. Era más de roja que amarilla como determinó el árbitro central del encuentro. Tejera. No sabemos si lo van a convocar o no. Pero fue una infracción durísima, ¿no? No, no, pero aparte mirá, mirá, mirá. No, no quiere jugar la pelota. No, nunca. No llega nunca. Y no lo van a llamar del VAR porque ya quedan diez segundos. No se van a complicar así. Seguro. Ya le quedan diez segundos. Si no, lo tendrían que llamar. Y Rentista que termina con el zaguero Busquiaso como el nueve, ¿no? Sí. Hay de los guantes. Conjuntamente con Acuña. Ganamos dos a uno frente a Rentista. Pasando un poco más de trabajo de lo que estábamos intuyendo mientras transcurría el partido que lo tenía muy dominado. Nos hicieron un gol de 45 metros. Y se pusieron en partido. Ramos, un penal. Noé Ramos, un penal. Atajó el arquero, un penal. Y Cerro Largo ha sumado tres puntos más. Y el aplauso y el saludo. Retribuye la tribuna que ha venido con el técnico Saralegui. Sí, mirá qué lindo, ¿no? Qué lindo gesto de la hinchada, de Saralegui también. Se los ha ganado a todos, ¿no? Creo que nos ha ganado a todos. La verdad, va a quedar en el mejor recuerdo de la institución el Mario Saralegui, ¿no? Es impresionante. No, no, y aparte el gesto, ¿viste? Tocándose el corazón, haciendo señas como que late el corazón, ¿no? Claro. Después de este partido, toda la gente le manda, le retribuye el saludo al entrenador. Se quedan mirándolo allí, ¿no? En este partido, en que Cerro Largo ha ganado tantos contra uno, le ha sumado tres puntos muy importantes también, Gerardo. Pero aparte, qué campaña de Saralegui, ¿no? Perdió con Albiol nomás, ¿no? El único partido con Albiol. Con el nuevo que pensamos que no se podía perder. Con el nuevo que no se podía perder. Era rival directo, en ese mismo momento lo mandaba prácticamente a la B y te salvaba. Bueno, fue esa tarde donde el equipo no repitió, ¿no? No repitió lo que venía haciendo. Uno pensaba que eso podía ser un quiebre también, que el equipo pudiera sentir. Bueno, no fue así. Felizmente se revirtieron la situación y logró resultados importantísimos, ¿no? Defensor, Danubio, Deportivo Maldonado, todos los equipos que están arriba, ¿no? Porque no solamente con los que pelea abajo, sino con los que están peleando arriba, dio batalla y ganó. O sea que el equipo se va con ese reconocimiento que no tuvo en gran parte del año, porque en lo actitudinal no se veía esto, ¿no? Que hoy sí el equipo contagia. Gracias. 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 Gracias.